de capotillo bajando por la 42 tú sabes en la casa lo tiene duro que la pone eh Benjamín se los quemanito lindo ay si tan lleno tú sabes oye se pone tempo a la discoteca ya tú sabes no le diga nada no le diga nada Tático mira como se ve esto mira Tático mira que lindo tú estás loco frena tú para acá la menor ahí abajo la menor la menor ay yo la vuelta a buscar gringo yeah lo gringo activo lo gringo ahí hay una manada de gente también en la manada para allá cala mi amor cala y reina con el ascensor creo que amor al fuego 12 12 12 creo que mi reina linda Carla chile 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 mani tengo risola aquí curando chile tengo risola aquí curando man está duro está duro curate que tú te sale porque tú puedes normal me sale me sale está en el risol bacano me sale me sale a mí me sale está en el risol bacano peluche a mí me sale estoy comiendo en el restaurante dominicano porque a mí no me gusta la comida del resort y tengo que subir para el restaurante dominicano obligado obligado porque no me gusta la comida de ahí abajo las otras no me gustan se ve lindo esto para acá compay está bacano no me gusta si está heavy está heavy está heavy ¿dónde eres tú? dominicano hijo de roche guaguaguá 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 choc choc ok Miren lo que llamo la cerveza, como tú estás emborracho, mi loco. Ah, bien, emborrachate. Oye, el mega, que lo que es mega. El botón es un pendeciero, mi gente, en un like. Ay, mija. ¿Y cuántos pendecieros, papá Dios? Voy a decir algo. Graben esto. Va a salir ahorita. Cuando salga. Va a subir like con un gringo. El gringo va a estar borracho. No lo graben el like. Tranquilo, no ha pasado nada. Ahorita me agarra Cetul. Ahorita me agarra Cetul. Guay, primero viene por el de 30. Tático en la casa. El seguridad del guay. El táctico en la casa. Uuuh. Uuuh. Ven, mi pechuga de pollo. Mira. Está lindo eso. Suave o panzado. Ven, yo voy a comer el comer dominicano, los tigres. Arroz. Con la bichuela. De tigres. Igual, me muevo algún tiempo. Pero, está así. No lo entiendo a donde. Está así. La bichuela y de todo. Carlito Preti. 30 a 30. Pero el cita la está poniendo, aplicándola feo. 30 a 30. Carlito Preti. Carlito Preti. Para salir que tiene el peñal algo. Hablamos ahora. Usted quiere ver mucho. Voy a comer. Adiós. Adiós.